El ejercicio, aquí está Melaní, de Jesús dos Santos, también, allí cerquita el podio, está a dos décimas de bronce. Con la potencia que tiene esta gimnasta vamos a ver unas series acrobáticas, pues mira, doble en plancha con pirueta. Un doble marcado, con giro en el eje longitudinal. Y todo el sábado, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Qué faena! Después de hacer la primera serie, las series acrobáticas difíciles, en el doble agrupado, que para ella esto es una serie facilísima. Vamos, facilísima no es, pero para ella fácil. Hombre, en el rango de dificultades no es la que más tiene, desde luego, pero se le ha ido el cuerpo atrás y, bueno, por lo menos el salvador va a quedarse sentada en el suelo, en el practicable, que no es poco. Pero, pero claro, esos dos pasitos que ha dado casi incumplidas, uno de ellos ha ido fuera. Sí. Qué bien, esta chica, esta chica va a ser una base también del equipo francés, fabulosa. Sí. Sí. Es que en suelo, las gimnastas... Mira, 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 aquí vemos la... Hemos visto la serie repetida, se ha salido a la pista. Dos pasos grandes, pero grandes, ¿eh? pues está la cosa